Bueno chicos, esto, hola que tal Es una información bastante importante Un momento que se está actualizando La esta de Sony Una actualización del día 25 Vamos a iniciar, bueno, mientras tanto Esta información es bastante Importante porque, bueno Como veis ya he eliminado Los vídeos del Bioshock Infinity Bueno, ya se me habrán quitado Las reproducciones que tengan todos esos vídeos Y es porque es que no me ha gustado Subir la historia, prefiero jugar La yo, porque estar grabándola y jugándola Creerme que es un poco Bastante complicado, no es bastante complicado Pero no te sientes envuelto En la historia tanto como si la jugaras tú Solo, así que bueno Voy a suprimir la historia, lo siento mucho Por eso Intentaré subir cosas de innovación Como ya estoy subiendo Injustice El FIFA, el Far Cry El que iban a sacar nuevo, el Blood Dragon Intentaré subir cosas Interesantes, innovadoras, no como Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty y Minecraft Así que bueno Subiré cosas bastante interesantes Y bueno, espero que No os haya molestado tanto Que no subiera la historia del Bioshock Y bueno, intentaré a lo mejor Subir el final para que veáis Como acaba la trama Que es lo interesante Aunque luego no tengáis ni idea De como ha sido, pero bueno Así que bueno Lo siento chicos Y perdónenme por esto Que he suprimido estos vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!